Esta soy yo, pletórica de felicidad. Creo que nunca había estado tan contenta. Estaba emocionada porque era el día en el que iba a empezar mi gran aventura por el mundo. Tenía ganas de conocerlo todo, de llegar a lugares imposibles y contemplar espectaculares puestas de sol. Tampoco quería perderme ningún amanecer. Con esa luz, todo parece mágico y hechizante, y uno no puede pensar en nada más. Quería ver lugares de culto, diferentes a las iglesias a las que estoy acostumbrada, y niños que han crecido de forma tan diferente a mí que resulta difícil creer que vivimos en el mismo planeta. ¿Qué casualidad del destino habrá hecho que nos haya tocado vivir caminos tan diferentes? Me encontré con cosas fascinantes. Vi imágenes que nunca había pensado que pudiesen existir. Y me sentí emocionada de tener la oportunidad de conocer todo lo que he conocido. Pero realmente lo más impactante, lo más sorprendente, lo que más me ha enseñado y lo que más voy a añorar no van a ser los templos de oro, ni los budas discotequeros que tanta gracia me hacían. Tampoco como la selva devora la piedra, ni los lagos de cuento de hadas, en los que uno se podría tirar horas y horas simplemente mirando a su alrededor y preguntándose si realmente está ahí. Lo más valioso que encontré en mi camino no fue todo eso. Lo más valioso que encontré fueron ellas. Madres, maestras, artistas, malabaristas, enfermeras, copilotas, cocineras de primera, creadoras de chapati, cultivadoras de té, comerciantes de andén, siempre atentas a cada detalle, creadoras de fuego, tejedoras, agricultoras, ganaderas, cómplices, muñecas, ciclistas, carnívoras, casadas, aburridas, hospitalarias, compañeras, sonrientes y princesas. Pero ante todo, heroínas. Gracias por ver el video.